¿Eh? Hitazo. Un hitazo. Un hitazo. Ok. ¿Ustedes se dedican a esto juntos? Sí, aparte somos comerciantes. ¿Qué comercias? El accesorio de telefonía. Accesorio de telefonía. En este momento va a sonar un hit, una canción que no conocemos, es letra y música. ¿Cómo es tu nombre? Nico Nievas. ¿Nico Nievas y vos? Leonardo Diaconis. El colo me conoce más fácil. El colo. Nico Nievas tiene nombre de hitero, Nico Nievas. Sí, sí, sí. ¿O no? De Nico Nievas, Nico Nievas tiene nombre de hitero. Es un hitazo, Guido, olvidate. Entonces, habla de que él la conoció, el colo apoya, vamos a poner la pista todo completo. Esto es en un boliche, esto transcurre en un boliche, básicamente. La conoce, después la quiere sacar, básicamente transcurre en un boliche. Y la música es hitera, te puede quedar. Pegadiza. Tema hitero, se quedan solos, por favor, los dos, déjenle los micrófonos. Solos son los sellos, solos ellos, solos ellos, chicas córranse, así queda el video de ellos, ahí está. Y después producción elige. Estamos en la puerta del hit, en la puerta del hit. Preparados. Sacale eso del trestv.com, es que te anotás y tenés un hit. Vamos a escuchar el primer hit. Letra y música de ellos te anotás en la puerta del hit en el trestv, si tenés una buena letra y música hitera. Preparados, listos, Nico Nievas y el colo. Hit. Si quieres te llevo conmigo, a ver la luna frente al mar. Si quieres cuando estamos solo, me acerco un poquito y me puedes besar. Y la palma arriba arriba, chicas acompañando. Un poquito este tema que se llama Si Quieres. Es un hit. Es un hit. Y el colo. Es un hit. Dame un beso de esos que me gustan, con esa boca matas. Siento que me estás tentando y no me voy a aguantar. La noche resta para un trago y yo te lo voy a invitar. Tengo la excusa perfecta para sacarte a bailar. Es que ya no me aguanto, tú me gustas, tanto no me puedo controlar. Si quieres te llevo conmigo, a ver la luna frente al mar. Si quieres cuando estamos solos, me acerco un poquito y me puedes besar. Es un hit. Fuerte el aplauso. Ahí está el primer hit. Fuerte el primer hit.